Ahora sí que podernos entrevistar de esta manera al menos No, perdón, es que no tuve tiempo de instalar como otra aplicación y así porque fue como así Con un montón de cosas Sí, sí, perdón No, no te preocupes, pues mira, no sé si quieres que te haga un par de preguntas Que tienen que ver básicamente con lo que nos ibas a platicar aquí en la sociedad fraudiana Yo creo que hay una interpretación psicoanalítica O la posibilidad de interpretar obras, sea de literatura o cine o arte, de manera psicoanalítica Que es muy fructífera y muy interesante para las dos áreas de la cultura y la psicoanálisis Y a mí particularmente me interesaba mucho el concepto de la mirada como lo plantea Lacan en el seminario 11 Porque esa idea de la mirada como fantasmagórica Como una mirada imaginada sobre uno mismo Me parece muy interesante y muy fructífero Como para pensar de eso y experimentar sí mismo Y sabes, como pensar cómo yo me experimento en la vida cotidiana Y es una concepción que funciona muy bien para Velatar, para el cine de Velatar Porque es justamente un cine muy lento Y donde hay mucho tiempo para reflexionar Y además él plantea la mirada de una manera muy particular Como es una cámara subjetiva Básicamente todo el tiempo es una cámara subjetiva Es como una cámara que va acordada con los personajes Pero durante 10 minutos, por ejemplo Y como sigue muy lentamente el ritmo de los personajes A veces son animales Como una mirada totalmente en sintonía con los personajes Y como más allá de una gramática normal común Entonces a Velatar no le interesa tanto la gramática común De plano contra plano No muestro el sujeto que está observando O que está mirando Él muestra nada más su mirada subjetiva Y no la incluye en una gramática O sea, no lo atribuye a un sujeto Dentro de la realidad diegética que está mirando Entonces siempre es la pura mirada del director Y eso es muy interesante Porque uno como espectador Se siente un poco a veces Abandonado puede ser una palabra Pero no en un mal Digamos No en un mal plan Sino como Uno está cuestionando de dónde viene esa mirada Y a mí me interesó también en la O sea, sí fue como más o menos el encuentro Cuando leí Cuando habla del pintor O sea, cuando Lacan habla del pintor Y de la estructura de la pintura Como el pincel O como está aplicada el color Que ahí de alguna manera Se percibe la mirada del pintor Entonces yo hice como esa conexión Hacia el cine Que si tú usas la cámara Y el lenguaje De una cierta manera muy particular Que justamente no es la gramática Hollywoodense Entonces ahí es una cosa particular O sea, el lenguaje cinematográfico Nos hace percibir la mirada del director En este caso de la tarde Veo que también evidentemente Utilizas a Jacques Lacan Como tu primer fuente de acercamiento Al psicoanálisis Y conectándolo con el cine ¿Correcto? Sí Digamos, mi acercamiento De cine y psicoanálisis Fue más a través de Slavo y Zizek Y uno de los primeros contactos con Lacan Fue el libro de Zizek Ama tu síntoma Entonces ese libro No sé si es el mismo título O sea, si es el título en español Pero en alemán Si sería como 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 Ama tu síntoma Como a ti mismo Entonces Ahí me pareció Muy interesante Como Es como una Una introducción Que se entiende muy bien ¿No? Como Es un Plantea Los conceptos básicos De Lacan A través de cine De ejemplos de la literatura De cine Y me parece muy entendible Entonces Me encantó ese libro Lo leí cuando estudié arte En Viena Y me pareció Muy, muy enriquecedor Entonces después Tomé un seminario Con August Rousse Que es el Que es profesor Que es profesor De psiquiatría Y es psicoanalista Lacaniana En Viena Y entonces Él también Habló mucho De cine Y como Incluso vimos Vimos varias películas En su seminario Y entonces Como que creo que Justamente Lacan es interesante Porque Porque también Tiene una Tenía una cercanía Fuerte Hacia Los surrealistas Hacia Como Digamos El arte En sí Y capaz Tal vez Un poco más Que Freud Porque para Freud El cine No era muy Un arte Muy Muy válido ¿Sabes? No sé No estoy tan Familiarizado Tampoco Con lo que Freud Hablaba Del arte O digamos Del cine Pero creo que Lacan es Es muy Fructífero Y también Por lo Sí O sea También Mi mirada Sobre Lacan Fue a través De la mirada De Shisek Claro Sí Ok Y Ok Otra pregunta Tú vives Tú radicas En México Sí Ahora Soy Presidente O sea Tú dices Como 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 Directores Mexicanos Si veo Yo no sé Hasta qué punto Están familiarizados Con el Psicoanálisis Pero Pero sí Percibo Hay una Rama De cine Mexicano Que 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 toma Mucho en cuenta La mirada Y como Y plantea La La visión Bueno Digamos Pero La mirada De la cámara Cómo Cómo Se presentan Ciertos escenarios Si pienso Por ejemplo En Heli De Amate Escalante O En lo que Hace Regadas Ahí sí Hay una Reflexión Constante Sobre La representación En 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 cuadre O también Sobre La imposibilidad De la Representación Pero No sé Hasta qué Punto Ellos Vienen De Un Digamos Un Encuentro Con el Psicoanálisis Se lo dudo Realmente Pero Tampoco Es algo Que creo Que los Cineastos En General En General No creo Que sea Necesario Yo creo Que El 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 En las Escuelas De Cine En General La Teoría Psicoanalítica O Si La Psicoanálisis Y La teoría Psicoanalítica No tienen Mucho Espacio O sea Más bien Son En las Escuelas De Arte Donde Eso es Mucho Más Importante Y Donde No Se Estudia Como Solamente El Cine Como Una Rama De Una Profesión Con Diferentes Ramas Como Cinematografía Edición Guión Dirección Sino El Cine Como Una Área De Expresión Como Al lado De La Pintura De La Escultura Del Arte Mediático Porque En Estas Escuelas De Arte Hay Mucho Más Enfoque En Lo Teórico En General En El Cuestionamiento De La Imagen En Si Y De La Representación A Mí Me Parece Muy Bueno Muy Buen Proyecto Porque Sí Como Creo Que El Psicoanálisis Como El Arte Pueden Nutrirse Mucho El Uno Del Otro Y Hay Muchas Cosas Muchos Puntos De Encuentro Porque El Arte Nace Del Inconsciente Básicamente Y El Psicoanálisis Como Es La Manera Es La Parte Más La Materia Prima De Investigación Del Psicoanálisis Entonces Entonces Sí Creo Que Es Una Cosa Muy Bella Porque Normalmente Hay Una Barrera Entre Lo Científico Y Lo Como Fenomenológico Y Entonces Creo Que Justo El Psicoanálisis Es Una Ciencia Que Puede Como Encontrar Una Fuente Entre Las Dos Y Obviamente Si Se Habla Del Arte Surrealista Y El Análisis De Los Sueños Es Como Digamos Es La Misma Materia Creo Que Es Muy Importante Ese Contacto Porque Y Podría Ser Mucho Más De Hecho O O O En Realidad Sería Muy Lindo Que En Las Facultad De Arte Invitaran A Psicoanalistas También Para Interpretar Arte Porque Creo Que Si Es Muy Importante Que Los Artistas También Sepan Lo Que Realmente Están Haciendo Más Allá De Pensar Que Son Genios O Que Si O sea Reflexionando También Sobre Que Es Este Por Ejemplo Como Fellini Por Ejemplo Que Que Cuando Cuando Ya Murió Su Analista Ernst Bernhardt Entró En Depresión Porque No Porque Era Como Algo Muy Muy Importante Para Él Y Si Vemos Sus Películas Hoy Hay Una Cosa Autoreflexiva Del Cineasta Que Es Muy Importante Que Es Muy Bello Y Que Viene Fuertemente De La Influencia Psicoanalítica De Él Creo Que Es Muy Fructífero El Contacto Ok La Película Está En Competencia Está En Competencia Ok Es En La Sección Cortometraje Documental ¿El Documental Es ¿Cuál Es? Se Llama La Sombra De Un Dios Y Es Es Una Es Es Un Documental Experimental Sobre Un Caso De Un Asesinato Que Ocurrió En La Sierra Nayarita En Los Años 80 Ok Cuando El Hijo De Un Maracame Que Es Un Chamán Wirarica Wichol De Repente Después De Un Ritual Con Peyote Pensó Que Era Dios Su Misión Cuando Tomó Peyote Era El Mensaje Que Recibió Fue Que Él Era Dios Y Que Él Iba Guiar Su Comunidad Como Líder Espiritual Y Como Era El Hijo Del Chamán Y El Chamán Es Como Es Es La Autoridad Máxima Y Super Ahora Es La Ley Digamos La Comunidad Aceptó Esa Verdad Que El Hijo Era Dios Entonces Empezaron A Seguirle Pero Poco A Poco Él Enloqueció Más Y Más Y Empezó A Matar A La Gente Y A Un Nivel De Violencia Y Crueldad Muy Espantoso Entonces El Documental Digamos Toma Registro Del Testimonio Del Primo Del Asesino Que Salvó La Comunidad Al Final Y Ahora Treinta Años Después Nos Narra La Historia Como Él La Vivió Y Justamente La Mirada En Esa O La Forma Visual Del Documental Es Muy Interesante Porque Es La Ausencia De Representación Se Trate De Solo Mostrar Paisajes Y Rostros En Silencio Que Miran A La Cámara Y Nunca Nunca Se Ve Alguien Hablando En El On En Cuadro Si 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 Porque Ahí Uno Llega Al Límite De La Representación Entonces Es Más Fuerte Escuchar La Narración En La Voz Bueno En La Voz En Off Claro Y Complementar O Completar Las Imágenes De Estos Paisajes Con Lo Que Uno Mismo Como Espectador Se Imagina Basado En La Narración Ok Ok Muchas Gracias Si Me Me Da Mucha Pena Que No Pueda Estar Personalmente Porque Fueron Son Dos Semanas Muy 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 Complicados Y Yo Tengo Que Ir A Nayarida A La Casa De Chon Que Es El Protagonista Del Documental Para Jalarle Aquí Para Que Llegue A Morelia Porque Es Muy Importante Que Él Como Protagonista Este Presente Para El Testimuno Y Y Como No Hay Señal En Su Rancho Entonces Hay Que Ir Personalmente Y Traerle Si Y esa Esa es La Razón Por la Cual No 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 Te 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 Agradezco Mucho Que Nos Hayes Dedicado Estos Minutitos Espero Que En Alguna Otra Ocasión Podamos Reunirnos Ya Con Más Calma Nos Ponemos Acuerdo Etc Quieres Tomar Otros Screenshots Vale Muchas Gracias Exacto Con El Con El Libro Te Agradezco Mucho No Gracias Muchas Gracias A ti Este Gracias por ver el video.